Diez años después de la ley de memoria histórica, siguen faltando la verdad, la justicia y la reparación. ¿Ha servido de algo esta ley? En Rojo y Negro Televisión queremos hablar de mentira, injusticia e impunidad. Hablaremos de los restos del franquismo, de sus víctimas y de la ley no cumplida. Os esperamos en directo el martes 12 a las 21 horas en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en rojoynegrotelevisión.org